Hola, hola, buenas noches. ¿Me confirman si escuchan mi audio, por favor? Buenas noches, sí, se escuchan. Bueno, excelente. En honor al tiempo, igual, Bea, vamos a comenzar. Y primeramente, pues, muy buenas noches a todos. Espero que estén muy bien. Algunos yo sé que van cansados del trabajo, otros compañeros en el tráfico, pero sin embargo tenemos un compromiso con nuestro futuro que es transformarnos, ¿verdad? ¿Cómo nos transformamos? A través de la educación con propósito, ¿sí? Y esta educación, ¿en qué les va a ayudar a ustedes, verdad? A obtener resultados, a ser más estratégicos y, claro, ¿verdad? A aumentar las ventas, a obtener un trabajo también mejor remunerado. Recuerden que marketing les va a ayudar casi para muchas cosas, ¿verdad? Para generar desarrollo, para mejorar nuestra calidad de vida en nuestra familia. Así que, ¿me confirman si miran mi pantalla, por favor? Voy a proyectar en lo que los compañeros se van conectando. Vamos a hacer la dinámica de ayer. Ahora traemos otra sorpresa, ¿verdad? Que es bastante complementaria, ¿verdad? ¿Sí? ¿Me confirman si miran mi pantalla? Sí. Sí se mira. Ok. Bueno. Sí se mira. Sí, se ve. Se ve en la pantalla. Excelente. Bueno. Como el día de ayer estábamos, ¿verdad? Hablando de diferentes enfoques de marketing. Ahora, pues, traemos un tema complementario, un tema estratégico. Estratégico y también, ¿verdad? Esto es importante que ustedes sepan que marketing, ¿verdad? Son diferentes especialidades, diferentes conocimientos. Y ahora vamos a abordar un tema súper interesante en esta sesión. Pues, igual el indicador a cumplir que tenemos para la semana se basa siempre en lo que es en comprender, en entender esas buenas prácticas, estos fundamentos y conceptos del marketing digital. donde vamos a ver diferentes resultados, ¿sí? Entonces, vamos a hacer ahorita quizás una pequeña actualización. Compañera Jocelyn Castro, ¿se encuentra por ahí? Sí, claro que sí. Dígame. Vaya. ¿Qué estuvimos hablando el día de ayer, verdad? Si usted me da su métrica cualitativa o su métrica de argumento en 20 segundos. Cuéntenos. Ayer estuvimos hablando de los canales. Ay, I forget it. Ajá. Pero se me da su métrica de los canales y algunos mencionaban los canales de producción. Los otros. Sí. Canales de adquisición, de distribución, de comercialización. Y habían diferentes canales, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué más se recuerda? También me recuerdo que tocó un poco sobre la matriz de ANSO. Sí, medio. Sí, no profundizamos, pero eso lo dejamos ahí, ¿verdad? En el tintero. ¿Qué más? Correcto. Y algunos ejemplos que los compañeros estuvieron tomando para ir dándole desarrollo a algunas de las métricas que se iban tocando a lo largo de la clase. Ok, excelente. Bueno, ayer estuvimos hablando, ¿verdad? Para los compañeros nuevos, igual en el grupo yo publiqué la clase de ayer. Yo sé que cada sesión vamos a tener una sorpresa, ¿verdad? Vamos a tener un A sobre la manga. Así como se hace en marketing, siempre hay un plan B, un C, un D. Y ahora les vamos a cambiar lo que es la métrica de análisis, ¿verdad? Cuando tomemos la asistencia. Así que antes que nada, ¿verdad? Igual, ¿verdad? Les damos la bienvenida a los nuevos compañeros, ¿verdad? Que no pudieron asistir al día de ayer, pero sin embargo, pues están ahora, ¿verdad? Quieren aprender y quieren superarse, ¿sí? Así que el tema de ahora, ¿verdad? Está enfocado en lo que es el Bayer Persona, ¿verdad? Otras personas le llaman el avatar ideal, pero eso no es que es un avatar, ¿verdad? Así como lo que dice de la película, no. Ni tampoco es del metaverso, sino que es un símil, es una alegoría, una metáfora a modo de que lo podamos comprender, ¿sí? Esto lo hacemos con la intención que ustedes, ¿verdad? Se acostumbren, ¿sí? Algo que he aprendido trabajando como publicista durante los últimos 10, 15 años es que un publicista, alguien que trabaja en mercadeo, en publicidad, alguien que tiene un emprendimiento, tiene unas planificaciones extraordinarias, pero es un experto también en implementar, ¿verdad? Yo siempre se los digo a las comunidades de startup que están fuera del país, las empresas con otros emprendedores, les digo, Ustedes no sean los más ricos en una presentación de Excel, en una presentación de PowerPoint, en un documento de Word. Mucha gente dice, ah, mira qué bonito, yo he visto algunos consultores, vea, por ahí dicen, ah, mira qué bonito, mira qué bonito, se mira esta estrategia, ah, y la pasan admirando, pasan ahí una hora, dos horas, o sea, solo en, en, solo, ah, o sea, solo admirando, ¿verdad? Lo bonito de la teoría, yo les digo. De nada sirve que nosotros planificamos buyer persona, estrategias de marketing, conceptos, fundamentos, si no implementamos. Entonces yo me recuerdo, ¿verdad? Que una de las experiencias primeras que, que cuando yo hacía, ¿verdad? Con mis compañeros, con mis amigos de la universidad, era que yo le, yo, yo me iba, ¿verdad? Yo, yo tomaba retos, ¿verdad? Sí, y esos retos, una vez me fui a volantear, me recuerdo que yo vivía enfrente de Zona Racing, aquí en Ciudad Merliot, y con unos amigos nos fuimos a volantear a los semáforos, entonces yo dije, voy a quitarme el miedo, o sea, ¿qué me puede pasar? Nada, o sea, entonces nos fuimos a volantear, entonces nosotros estábamos vendiendo servicios creativos, servicios también de, relacionados a computación, y les digo, fue una experiencia extraordinaria, ¿verdad? Anduvimos por todos lados, fuimos allá por el mercado, dueñas, fuimos a hacer diferentes estrategias de marketing, y después me di cuenta que el ROI, el retorno sobre la inversión, nos llegaron aproximadamente cinco clientes, imagínense, nadie me lo contó, me dijo, mire, salga a volantear, no, yo les dije, yo voy a experimentar, si yo voy, yo voy a ser publicista, tengo que hablar con la praxis, a mí nadie me va a contar, por ejemplo, qué se siente, ¿verdad? Hacer una estrategia de mercadeo, donde la variable sea hacer campaña, ¿verdad? En la calle, y les digo, fue una experiencia increíble, de ahí otra experiencia que tuve, fue lo que es hacer locuciones, ¿verdad? Sí, hacer locuciones, ¿verdad? Para un supermercado, ¿verdad? Ahí, ¿verdad? En tiempo real, y les digo que son experiencias que nadie me las dijo, nadie me dijo, mire, esto no se puede hacer, sino que si usted lo experimenta, usted va a valer esto, ¿verdad? Esa estrategia, ¿verdad? Vaya. En honor al tiempo, igual, ya consideramos que ya se conectaron la mayoría de compañeros, así que voy a dejar un momento de compartir, y la estrategia de presentación es que va a decir su nombre, ¿verdad? Su primer nombre y su último apellido, y también me va a decir dónde vamos a adquirir clientes, ¿sí? Entonces ese es el reto de esta noche para presentarnos, ¿sí? Entonces nos va a decir su nombre y nos va a decir dos variables o tres variables donde conseguir clientes, ¿sí? Un ejemplo, si yo digo dónde conseguir clientes, alguien me va a decir en la calle, ¿verdad? Otra persona me va a decir eventos, otra persona me va a decir comunidad, ¿verdad? En la iglesia, otra persona me va a decir, ah, en mi local, otra persona me va a decir, ah, Semana Santa, otra persona me va a decir la playa, ¿sí? Entonces yo lo que quiero es que ustedes practiquen esta capacidad intuitiva, esa capacidad creativa que tenemos todos, ¿sí? Y como les digo, ¿verdad? Estos ejercicios yo los desarrollo con los estudiantes de las universidades de acá, ¿verdad? Con las carreras de administración de empresa, ingenierías industriales, ingenierías en sistemas, técnicos también de las ciencias de la computación, también los que hacen la licenciatura en diseño industrial, y les digo, ¿verdad? Yo les digo, yo quiero que ustedes se preparen para el campo laboral, ya que en una empresa usted va a llegar a crear o a buscar soluciones, ¿verdad? O a implementar soluciones en ningún lugar, lugar les van a enseñar, ¿verdad? Como estructurar información, pero yo eso quiero que se lo lleven como un, como un plus y aplicado a marketing. Así que comenzamos, compañera Ruth Esmeralda Sarabia, le escuchamos, adelante. Diez segundos. Buenas noches, sí. Pues yo pienso que adquirir clientes sería con mis amigos, con otros eventos cabal, como usted lo mencionó, y también con algunas empresas que necesitan publicidad. Diez segundos. Me encanta el argumento, ¿verdad? Recuerden que es dónde conseguir clientes. El día de ayer fue, ¿qué me recuerda? ¿Cuál era la variable que estábamos estudiando? Era cómo aumentar las ventas. Recuerden, el parafraseo. Dos palabras. Sí, son cosas diferentes, ¿verdad? Cómo, el cómo aumentar las ventas y dónde. Ahora se las he contextualizado diferente, ¿sí? Así que, Joao Vialta, le escuchamos. Diez segundos. Preséntese. Buenas noches, mi nombre es Joao Vialta. Yo creo que para adquirir clientes, o yo lo he hecho, es por medio de referidos. Los clientes que ya tengo, yo les pregunto por si ellos conocen de alguien a quien le podemos ayudar con los productos. Esa es una. La otra es indiscutiblemente tocando en frío, casa por casa o trato con la persona, ¿sí? Excelente. Compañera Jocelyn, corren sus diez segundos. Ya pasaron tres. Jocelyn Castro o la otra compañera. Ah, perdón. Jocelyn Arias. Sí. Ok, buenas noches. Mi nombre es Jocelyn Siete. Y en mi caso serían escuelas y talleres en las comunidades. Ok, excelente. Compañera Ana Cecilia, adelante. Bueno, mi nombre es Ana Cecilia Delgado. Yo podría buscar clientes en la comunidad, en la iglesia. Y también todas las personas que se acercan a mí, siempre yo entro en una plática y ahí yo estoy contactando con ella para ver si puede ser un cliente potencial. Ok, excelente. Buena estrategia, ¿verdad? Relacionada a la espiritualidad y también a la comunidad. William, corren sus diez segundos. Buenas noches, William Vázquez. Y yo diría que puedo conseguir clientes en redes sociales y en alguna plaza comercial. Ok, excelente. Compañera Mili González, adelante. Le escuchamos, por favor. Buenas noches, Milagro González. Cómo adquirir clientes nuevos a través de hacer contenido educativo en redes sociales, en talleres virtuales. Y pues quienes se junten en ese taller, darles el contacto y enviar publicidad. De hecho, así los capto. Y la otra estrategia es a través de referidos. Ok, excelente. Adelante, compañero Sandor. Su asistencia, Sandor. Adelante. Sí, buenas noches. Sandor Corea. Yo vivo en centros comerciales y en universidades. Ok, excelente. Recuerden la variable, ¿verdad? Es dónde conseguir clientes, ¿verdad? Sí. Ayer era cómo aumentar ventas. Son dos cosas diferentes. Ahora, el dónde es delimitar más esa, o sea, más ese contexto, esa variable. Dónde los podemos ir a buscar, ¿verdad? Dónde hay pisto, ¿verdad? Así que, Nancy Lisset, adelante. Corre estos diez segundos de presentación. Buenas noches. Mi nombre es Nancy González. Yo haría clientes en la comunidad y en las redes sociales. Ok, excelente. Bien acertado ese argumento. Julián Asensio. Sí, buenas noches. Este, mi nombre es Julián Asensio. Este, para poder conseguir más clientes, pues, haría lo que es la visita a la empresa y también estar en presente en diferentes eventos sociales. Ok, excelente. Compañero José Alfredo, adelante, corren sus diez segundos. Buenas noches. Alfredo Benavides. Para mí, pues, barrido por zona y grupos de estudio. Ok, excelente. Adelante, compañera Jocelyn Castro. Hoy sí. Ok, yo considero que a través de redes sociales lanzando alguna campaña de promoción podría ser uno en mi misma base de datos retomar aquellos clientes que en algún momento se dieron de baja y, o sea, darle seguimiento. Y la otra sería participando en ferias de emprendedores, ya sea, dándome a conocer con mis servicios o etcétera. Ok, excelente. Compañera Marina, Elizabeth, adelante. Buenas noches. Sería en centros educativos y reuniones abiertas. Ok, excelente. Compañero Ronald Medina, adelante, corren sus diez segundos para tomar asistencia y dar su argumento. Bueno, un gusto, Ronald Medina. mis lugares serían evento social y buscar de empresa a empresa. Ok, excelente. Osmin, adelante. Buenas noches. Yo pienso que sería en en esas ferias que organizan las alcaldías de emprendedores. Ahí sería un como un nicho de digamos negocios para poder ofrecer los servicios. Excelente. Eh, compañera Mercedes, adelante, le escuchamos con su argumento y tomamos asistencia. Me llamo Mercedes Martínez y yo buscaría potenciales clientes en centros comerciales, consultorios, médicos, laboratorios. ok, eh, quiero ver quien falta, Mario, compañero Mario Hernández, adelante, le escuchamos. Hola, sí, buenas noches. Mi nombre es Mario Hernández y una para buscar clientes serían eventos y por medio de amigos o referidos. ok, gracias compañera Sofía, la escuchamos con su asistencia, su nombre y su argumento. Buenas noches, soy Sofía Estupinian y yo pienso que ¿dónde podríamos adquirir clientes? En eventos sociales o mediante redes sociales. Ok, excelente también. Ese argumento, ¿verdad, compañero Santo? ¿Ya pasó? No, no, bueno, yo pienso que bueno, quizás una campaña, pero en redes sociales sería uno y la otra, pues, dependiendo del tipo de producto, publicarme, pienso yo, o visitar lugares que sean de mi conveniencia, según mi producto y mi ranking, pues, mi post-escribimiento. Pienso yo que sería, ya sea empresa o algún lugar que también les convenga. Ok, excelente, compañera Angelina. No sé si está por ahí, ¿se encuentra? Bueno, compañero Julián Asensio, ¿ya pasó? Sí, sí, licenciado, ya, ya, ya pasó. Vaya, ¿y qué? Ana Cecilia, ahí estamos, ¿verdad? Sí. Bueno, los demás compañeros, igual. Ya pasé, ya pasó, va. Excelente, igual los demás compañeros, igual aquí tomamos la asistencia, ¿verdad? Y también tomamos una captura de pantalla para dejar evidencia, ¿verdad? Que pasamos lista, ¿verdad? Bueno, me confirman, por favor, si visualizan mi pantalla. Sí. 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 Sí, se ve. Bueno, eh, como les mencionaba, ¿verdad? Eh, compañero Alberto, igual, no se preocupe, ¿verdad? Ahorita ya tomamos la asistencia, ¿sí? Así que, igual, en honor al tiempo, igual vamos a ir avanzando. Bueno, eh, el día de ayer, ¿verdad? Estuvimos hablando de los enfoques de marketing, estuvimos hablando de, eh, varias buenas prácticas que podemos aplicar al marketing, al mercadeo, etcétera. Y, lo importante, ¿verdad? Es que ustedes, ¿verdad? Con el pequeño ejercicio que hicimos ahora, estamos ejercitando nuestra mente para pensar en estrategias, para pensar en cómo podemos abordar una situación, ¿verdad? Eh, son procesos, eh, desde la parte científica, son procesos inductivos. Incluso hay una serie, ¿verdad? Donde ustedes pueden, en Netflix, ¿verdad? Que también se las recomiendo, se llama El 3%, ahí hablan de el pensamiento inductivo, y el pensamiento deductivo. Lo deductivo es que yo tengo que pensar como, si yo trabajo en marketing, tengo que pensar en detalles. Y los analistas de datos le llamamos a esos detalles variables. Las variables son conjuntos de ideas, de conocimientos que se agrupan, y que podemos tomar decisiones rápidas, ¿sí? Entonces, al hablar también de lo que son la comprensión, eh, de los fundamentos de marketing, tenemos lo que es el buyer persona, ¿sí? Entonces, el buyer persona, ah, para algunas, para algunos, pues, puede significar, ah, es una metodología, ¿sí? Para otros puede ser una técnica, para otros un proceso, pero, en esta ocasión, ¿verdad? Desde el punto de vista, desde la analítica, de datos, eh, yo me acostumbré a decirle a esto, modelo de análisis, ¿sí? Entonces, ¿por qué es un modelo de análisis? Porque, vamos parametrizando variables, vamos haciendo diferentes estrategias, así que, compañero Rodrigo, ¿te encuentras por ahí? Sí, aquí estoy. Vaya, danos tu argumento, ¿verdad? Aunque, creo que no pasaste, en el sencillo anterior. Vaya, danos tu argumento, decime, desde lo que vos comprendes, ¿cómo adaptas el buyer persona, a tu negocio? O, si ya lo has hecho, o tal vez lo has hecho de manera intuitiva, y después vamos a argumentar, ¿verdad? Para complementar, así que, adelante, te escuchamos. Te dice, yo creo que el buyer persona, en lo personal, yo lo entiendo así, es como, es como nuestro cliente ideal, es como nuestro, a la persona que nosotros se lo queremos vender, vea, pero pueden ser diferentes personas, entonces, nosotros tenemos que definir, qué tipo de buyer persona, o qué tipo de cliente, es el que estamos buscando, para mí eso es. Ok, excelente, es una buena argumentación, como les mencionaba, desde el punto de vista, desde la analítica empresarial, que es una nueva carrera, ¿verdad? Y una nueva profesión, incluso, yo me especializo en eso, ¿verdad? Y también tengo la carrera de publicista, ¿verdad? Entonces, lo complemento, entonces, acá dice, ¿verdad? Según los autores, los expertos, los especialistas, dice que es una representación semificticia, pero un reflejo del cliente ideal, que tenemos en un negocio, y se define usando datos sociodemográficos, concretos e información, ¿Sí? Entonces, buyer persona, como les digo, es ese símil, esa metáfora, esa alegoría, que nosotros decimos, ¿Cuál es la diferencia que existe entre buyer persona, y entre lo que es el público objetivo, que el público objetivo está muy generalizado, ¿Sí? Y el buyer persona está delimitado, ¿Ok? Entonces, un ejemplo práctico, las personas que compran, por ejemplo, zapatos, ¿Sí? Entonces, decimos, mi público objetivo son las mujeres de San Salvador, ¿Verdad? Ese es como el, el, el target, ¿Verdad? ¿Sí? Pero el buyer persona, ya delimitamos, ¿Qué tipo de mujeres? Son mujeres que viven en la ciudad de Soyapango, y que trabajan, por ejemplo, para el gobierno, un ejemplo, o que trabajan para la empresa privada de maquila, ¿Sí? Y ganan, por ejemplo, ganan el sueldo mínimo, que son 300 y ficha, y pasan los domingos, ¿Verdad? En Plaza Mundo, y tienen estos hábitos, tienen estos problemas, etcétera. Entonces, yo ya delimité mi buyer persona, yo ya delimité la variable. Entonces, esto, como les digo, algo que tenemos en marketing, y también en la parte de publicidad, es que podemos llegar de muchos, o sea, por muchos lados podemos llegar al mismo resultado, ¿Ok? Entonces, así como dice, socio de social, ¿Verdad? Y demografía, ¿Verdad? Es que son datos, ¿Verdad? Que tienen que ver, ¿Verdad? Con lo que es la movilidad social, tienen que ver también con la psicología, con la biología, etcétera. Entonces, esto, ¿Verdad? Como les digo, ¿Verdad? Yo lo que quiero es que ustedes lo comprendan, pero también que lo tengamos en la práctica, ¿Sí? Entonces, como ustedes visualizan acá, ¿Verdad? ¿Cuáles son los objetivos de hacer este modelo de análisis? Que es el buyer persona, es atraer nuevos clientes, atraer mejores resultados, fidelizar a estos clientes, crear contenidos, crear estrategias de marketing, visualizar oportunidades, y planificar e implementar estrategias, ¿Sí? Como les digo, ustedes no tienen que ser, ¿Verdad? No tienen que cometer ese error, ¿Verdad? Que lo llenan de mucha teoría, y dicen, mire qué bonito lo que estamos haciendo, se hicieron los más ricos de Excel, les digo, los más ricos de PowerPoint, pero la realidad es que, si esto no lo ponen en práctica, tienen que, o sea, quitarse ese miedo, ¿Sí? Por ejemplo, si yo digo, bueno, Sofía, decime, ¿Quién podría ser tu personaje ideal, o tu buyer persona, según tu experiencia, trabajando en medios, o trabajando en la parte de mercadeo? Por ejemplo, yo, mi buyer persona, yo le pongo un nombre, y le pongo un nombre de una mujer, porque yo me centro en buscar mujeres emprendedoras, o bueno, también hombres, si es que entran en ese parámetro, y que necesiten que uno les haga toda la identidad corporativa, para sus redes sociales, porque quieren proyectarse mejor, entonces es así como lo describo, y como por ejemplo, que le gusta viajar, que le gusta tener tiempo para sí mismo, y esos beneficios los va a obtener, si contrata a alguien, que esa persona soy yo, para que le lleve sus redes sociales. Ok, exacto, entonces vaya, con respecto al buyer persona, como les digo, ¿Verdad? tenemos que darle un nombre ficticio, ¿Verdad? Por ejemplo, podemos decir, ¿Verdad? Ahorita voy a adelantar alguna lámina, pero igual, quiero que lo que, o sea, lo llevemos a la práctica, ¿Verdad? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá dice que María Isabel, se llama ese personaje ficticio, ese personaje ficticio, pero que existe en la realidad, ¿Verdad? O sea, no podemos decir, ¿Verdad? A todos somos, no sé si ustedes han visto el comercial, ¿Verdad? Que sale mamalucha, ¿Verdad? Todos somos mamalucha, ¿Verdad? Un ejemplo. Entonces, lo que yo quiero es que ustedes, van a crear como esa delimitación, van a delimitar esas variables, dice que María Isabel tiene, 35 a 50 años, ¿Sí? Entonces, ¿Qué quiere decir? Que hemos delimitado, como este es un indicador, y acá, hasta aquí está el indicador, ¿Verdad? Entonces, este es como se dice en estadística, en estadística inferencial, y estadística descriptiva, que es como nuestra muestra, ¿Sí? Y dice que, María Isabel dice que, usa medios de comunicación como WhatsApp, Facebook, correo electrónico, llamadas, y también hace la comunicación de boca en boca, con sus amigas en la universidad, o con sus amigas en el mercado, con sus amigas en el trabajo, etcétera, y dice cómo obtiene la información, ¿Sí? A través de referidos, a través de periódicos, etcétera, ¿Qué dispositivos ocupa? ¿Verdad? Ella tiene un celular, ¿Verdad? De alta gama, y también tiene, en la práctica, sus metas y objetivos también, ¿Verdad? Sus metas es disfrutar de su tiempo libre, ¿Verdad? Ir a la plaza, ¿Verdad? A comprar, ¿Verdad? Ahí, ¿Verdad? O a vitrinear, ¿Verdad? Etcétera, ahorita estamos haciendo el ejemplo, ¿Verdad? De ahí las dificultades, o cuáles son esos dolores que tiene ella, que dice que tiene que encontrar nuevos estímulos creativos, y que tiene dificultad, ¿Verdad? O exceso de responsabilidades, pases estresadas, entonces nosotros hacemos una, al principio vamos a suponer algunas cosas, pero con el tiempo, con la práctica, vamos a ir refinando eso, haciéndolo sistémico, haciéndolo práctico, etcétera, etcétera, y eso es lo que yo quiero que ustedes también aprendan, ¿Verdad? Vaya, como, como mencionábamos, ¿Verdad? Es importante, ¿Verdad? Primero que definamos un nombre para esa vaya persona, ¿Verdad? ¿Qué nombre puede ser? Por ejemplo, mamá, mamá lucha, ¿Verdad? Como yo les decía, ¿Verdad? ¿Cuántas variables va de, cuántas variables tiene que tener? Por lo menos tiene que tener de cuatro variables en adelante, ¿Qué quiere decir? Una variable es algo que aumenta, disminuye, va haciendo ese, ese constante ritmo, etcétera. Otra cosa, ¿Verdad? También es que tenemos que rellenar los datos de cada variable. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, en medios de comunicación, o cómo se comunica ese vaya persona con, con nuestro producto, con nuestra empresa o servicio, tenemos que delimitar eso, ¿Sí? La calidad de la variable, este aspecto es súper, pero súper importante que ustedes le estén dando calidad a los datos, ¿Sí? Incluso, eh, yo en el año 2017, 2018, con el Centro de Innovación Pública Digital del Gobierno de Colombia, les decía, la calidad de los datos, de nada sirve que tengamos los mejores modelos de análisis, el mejor mercadeo en empresa, que la calidad de los datos no sirven, o están desfasados, desactualizados, no tienen un sustento, y tenemos que definir estrategias y definir también el análisis y los resultados. Bueno, como nosotros, ¿Verdad? Nos gusta, ¿Verdad? Ser prácticos, igual, ¿Verdad? No llenarlo de mucha teoría, vamos a hacer un ejemplo, ¿Sí? Pero antes del ejemplo, eh, vamos a delimitar quizás este pequeño contexto, o esta pequeña frase, que dice, que es mejor tener una respuesta aproximada a la pregunta correcta, que una respuesta exacta a la pregunta equivocada, ¿Sí? Entonces, esto es un argumento que a mí me gusta, y yo se los digo, es mejor que nosotros nos equivoquemos, aunque tengamos un margen de error de un 20, 30, un 40%, un 5%, y como les digo, desde la parte de la ingeniería, John Tukey es bastante conocido, ¿Verdad? Por sus modelos de análisis, y mercadeo tiene análisis, ¿Verdad? Quien no le guste mercadeo, tiene que, o sea, tiene que aprender un poquito, analizar, argumentar, hacer esa retórica de negociación, esa dialéctica de comunicación con sus clientes, con sus partner business, con sus aliados, etcétera. Entonces, eh, les voy a compartir igual, ¿Verdad? Para los compañeros que están desde el computador, ¿Verdad? Aquí les voy a compartir en el chat, me dejan saber si, si les llega un enlace, ¿Verdad? Sí, ¿Les llegó? Sí. Sí. Vaya. Entonces, ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros? ¿Verdad? Vamos a hacer una simulación ahorita, ¿Verdad? ¿Sí? Entonces, recuerden, vea, que ustedes tienen que ser súper estratégicos. Yo les digo, una aplicación móvil, ustedes no necesitan, por ejemplo, los de ingeniería, se los digo, ¿Verdad? a UX, a Fronin, a los Product Owners, a los Product Designers. Entonces, a eso me refiero. Muchos dicen, ay, es que solo lo podemos hacer en Miro, yo solo ocupo Figma, yo solo ocupo este programa. Yo les digo, no, no importa la herramienta, lo que importa es, si vos, sabes hacer esos procesos, ¿Sí? Vaya. Entonces, igual, ¿Verdad? Los compañeros, ¿Verdad? Que están desde el computador, me dicen, ¿Verdad? Si les abrió el enlace, ¿Verdad? Hola, hola. ¿Les abrió el enlace? ¿Me confirma? ¿Sí? Sí. Sí, sí. Va, permítanme, se lo estoy acomodando por aquí algo, para... Vale. Entonces, eh, lo primero, ¿Verdad? Igual, van a seleccionar, se van a dar un clic en el cuadrito, ¿Verdad? Y este cuadrito, ¿Verdad? Yo le llamo como, eh, un, para mí un cuadrito, desde como publicista, igual, para ustedes puede significar, para mí es un conjunto de variables, ¿Sí? Hacer un cuadrito es un conjunto de variables, ¿Sí? Entonces, le da un clic al cuadrito, ¿Verdad? Y aquí, ¿Verdad? Le da un clic, y ya crean el cuadrito, ¿Sí? Entonces, a esto le vamos a llamar el buyer persona, ¿Verdad? El nombre, le vamos a llamar, eh, ¿Cómo quieren que le llamemos? Ajá, ideas. Estamos haciendo un aprendizaje colaborativo, para que todos entiendan, ¿Sí? Vaya, Sofía, decime, ¿Cómo querés que le llamemos? Al análisis que vamos a hacer, del buyer persona. ¿Cómo? ¿Rihanna? Va, Rihanna. Diana. Ah, perdón. Diana. Vaya, Diana. Entonces, Diana es nuestro personaje, semificticio, pero que vamos a usar datos reales, ¿Sí? Entonces, Diana, ¿Qué edad tiene? Sofía, si me vas ayudando. 23 años. ¿23 a cuántos años? 23 a 35. Va a 35 años, ¿Verdad? Va, entonces, ya delimitamos, mire, dos variables, ¿Sí? Entonces, dentro de este cuadrito, está un conjunto de variables, que pueden aumentar, si ustedes lo prefieran, ¿Verdad? Yo siempre les digo, ¿Verdad? Que puedan aumentar las variables, pero va a depender de cada publicista, de cada marquetero, para que eso exista, ¿Sí? Entonces, Diana, ¿Verdad? Vamos a hacer otro cuadrito, ¿Verdad? Voy a quizás, a, a, a delimitar algunas cositas por acá, ¿Verdad? Para que, eh, voy a mover esto, permítanme, ahorita, como les digo, ¿Verdad? El aprendizaje, se recuerdan del principio, que les decía, el conocimiento, ustedes lo van a desarrollar, a través de sus cinco sentidos, ¿Qué están haciendo ahorita? Practicando con sus cinco sentidos. ¿Quién aprueba esto? Por ejemplo, la estrategia de enseñanza, como digo, los psicólogos, como Freud, Jung, incluso también, hay estudiantes, ¿Verdad? Y también, eh, tesis científica, ¿Verdad? Que avala eso, ¿Verdad? El proceso de enseñanza, que es efectivo, y no estamos hablando, ¿Verdad? La casaca, así como dicen aquí en El Salvador, ¿Verdad? En canales de comunicación, vamos a escribir, ¿Verdad? Vayan haciéndolo, si pueden, ¿Verdad? Los que están en la compu. Canales de comunicación, ¿Cómo se comunica tu cliente ficticio, que del buyer persona, Sofía? ¿Están más ayudando? ¿Cómo se comunica para vender sus productos? Me pregunta. No, ¿Cómo se comunica con tu producto, o servicio, o cómo se comunica ella también? O sea, podemos jugar en esos dos contextos. ¿Cómo se comunica ella con sus amigas, con su familia, con sus hijos, no sé, o con, o con, o con el exterior, ¿Verdad? O con toda la parte de. Podríamos decir que es una persona bastante sociable y, y busca estar presente. Vale, y la vamos a poner en el trabajo, y la vamos a poner en redes sociales, ¿Verdad? Es de, es de, es de esas señoritas, ¿Verdad? Que solo pasa en, en los grupos de WhatsApp, ¿Verdad? Comprando ahí, ¿Verdad? Vale. Entonces, ya tenemos dos bloques de variables. A esto, yo le llamo, ¿Verdad? Variables cualitativas, ¿Verdad? ¿Por qué cualitativo? Porque no llamamos número, ¿Verdad? Cualitativo se refiere a categorías y argumentos, ¿Sí? Entonces, ¿Quiénes lo van haciendo conmigo el proceso? Si me pueden confirmar, ¿Verdad? Ahora en el micrófono, por favor. Yo lo voy haciendo. Va. Yo lo voy haciendo. Yo también. Va. Yo lo voy haciendo. Va. Va. Aquí vamos a poner, ¿Verdad? ¿Qué dispositivos hace? ¿Verdad? Por el tiempo, igual vamos a emitar algunas variables, ¿Verdad? Pero, dispositivos, ¿Sí? ¿Qué dispositivos usa? ¿Verdad? Aquí le vamos a poner celular, ¿Verdad? Celular y le vamos a poner computador, ¿Verdad? Celular, TV y computador, ¿Verdad? Está equipada con todo, ¿Verdad? Aunque, aunque tenga una gran deuda, ¿Verdad? Y una comercial, pero está equipada, ¿Verdad? Vaya. Ahora, ¿Verdad? ¿Qué dificultades tiene ella? ¿Verdad? Ah, perdón, así, permítanme, meta ese objetivo, ¿Verdad? Aquí vamos a hacer otra cajita, ¿Verdad? Para que me, despacio ahí, ¿Verdad? Ah, dice, eh, dificultades que tiene ella, ¿Verdad? ¿Qué dificultades tiene? ¿Verdad? Es que, ah, permítanme, vaya, las dificultades que tiene ella es que, no le alcanza el dinero, ¿Verdad? Sí, eh, le, eh, presupuesto, limitado, le vamos a poner, presupuesto, limitado, ¿Verdad? Sí, entonces, nuestra vaya persona, Diana, ¿Verdad? Tiene un presupuesto limitado, limitado, ¿Verdad? Se comunica a través de redes sociales y con sus amigos en el trabajo, usa dispositivos como celular, TV, computadora, etcétera, etcétera, y, permítanme, vaya, acá, igual, ¿Verdad? ¿Qué metas y objetivos tiene? ¿Verdad? Es estudiar. Aquí vamos a poner otra cajita, aunque nos va quedando algo, algo asimétrico, pero lo importante es que ustedes, esto, pues, en casita, ¿Verdad? Lo pueden perfeccionar, ¿Verdad? ¿Sí? Uno de sus metas y objetivos es, divertirse, le vamos a poner, Objetivos, aquí le vamos a poner, objetivos, divertirse, 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 salir de excursión, y, ir a la playa, ¿Verdad? Entonces, permítanme, vamos a ver si, ok, vale, entonces, si ustedes miran, ¿Verdad? Así como decimos los publicistas, tenemos que hacer las cosas, pues, que valgan la pena, ¿Sí? Entonces, algo que he aprendido en marketing, en publicidad, y también como analista de datos, es que no me limito, ¿Verdad? No me limito la mente a hacer lo que dice la metodología, si la metodología me dice cinco pasos, yo doy un plus agregado a las empresas, incluso por eso nos contratan, y les digo, vaya, yo voy a delimitarle 20 variables más, en el buyer persona, entonces, yo empiezo a ver, ¿Qué es lo que me interesa saber, de este cliente ideal, que igual a mí me va a servir, aunque ya me compra, pero yo tengo que saber, un poquito más de su expertise, de su conocimiento, entonces, aquí está la cereza del pastel, ¿Verdad? Entonces, incluso, me encanta, ¿Verdad? Hablar microeconomía, ¿Verdad? Microeconomía, dos puntos, sí, entonces, quiero saber, ¿Qué día tiene pisto, ¿Verdad? Diana, o ¿Qué día me compra más? ¿Y cómo tomo esa decisión? Voy a llegar a través de un Excel, ¿Verdigo? Ah, ella me compra, los días, aquí le voy a agregar, la cerecita del pastel, ¿Qué les digo? Me compra los días 15, de cada mes, me compra los días 31 de cada mes, y me compra fines de semana, ¿Sí? Entonces, me compra. Licenciado, esto es más o menos como un examen socioeconómico. Exacto, pero, como le digo, el buyer persona, en este ejemplo, ¿Verdad? Incluso esta, esta plantilla la pueden hacer en, en HubSpot, es una, es una página, ¿Verdad? Pero, como les digo, acá, ustedes tienen que, su creatividad, tienen que poner, de su creatividad, o sea, esto es como digo, yo aquí la estoy, estoy haciendo uno a mi estilo, o sea, lo pueden personalizar, ¿Sí? Entonces, ah, pero podríamos hacer una plantilla, por ejemplo, para todo. Exacto, es que ustedes, por ejemplo, algo que tienen, por ejemplo, las metodologías, eh, de los buyer personas, usted si pone internet, cada país lo tropicaliza a su realidad, o a su contexto, pero no hay algo así, va tan casado, sino que va a depender de cada, o sea, de cómo usted lo personalice, por ejemplo, para alguien de la unión, puede agregar variables, por ejemplo, de clima, un ejemplo, ¿Verdad? O puede decir, bueno, Diana, ¿Verdad? Por ejemplo, eh, su descanso, ¿Verdad? Lo hace, por ejemplo, en una playa, ¿Sí? Entonces, eso no, o sea, en el buyer persona, no, no está, ¿Verdad? Pero, ustedes tienen que saber, por ejemplo, yo agregaría, por ejemplo, si alguien, yo creo que es de la unión, algo así dijo ayer, ¿Verdad? Podría poner una variable así, ¿Verdad? Día de descanso. Entonces, ya que vivan casi en la, en la zona costera, ¿Verdad? Entonces, días de descanso, y aquí le pongo dos puntos, ¿Verdad? Para ver que, aquí le pongo, la playa, la playa y eventos, ¿Verdad? ¿Sí? Entonces, yo con esta información, eh, Sofía, ¿Qué crees que voy a hacer con lo que les estaba explicando antes? Y se va a poner algún tipo de promoción. Exacto, lo que aquí les mostraba, ¿Verdad? Lo que yo quiero hacer es, en pocas palabras, ¿Verdad? Aquí, permítame, se movió esto, permítame, vaya, lo que yo quiero hacer es, atraer clientes, fidelizarlo, crear contenido para redes sociales, crear estrategias de marketing, visualizar oportunidades, y planificar, por ejemplo, yo acá puedo decir, los costos de mis productos, son, bastante acoplados, ¿Verdad? Al estilo de la economía, de, del, a toda esa Diana, ¿Sí? O todos esos personajes que, ahí se va a ir a personas que se llama Diana, ¿Sí? Entonces, ¿Para qué nos sirve, en pocas palabras, esto? Para tomar decisiones, como les digo, no sean los más ricos en Excel, los más ricos en PowerPoint, no sean los más ricos en planificar, todo, mire, qué bonito, no, llévenle, llévenlo esto a la práctica, ¿Sí? Entonces, eso es lo que yo, o sea, quiero que ustedes, como, desarrollen ese pensamiento, ¿Sí? Incluso, su buyer persona, lo que ustedes podrían hacer es, investigar un poquito más, ¿Verdad? ¿Sí? Porque, por ejemplo, en algunos casos, pues, se manejan otras variables, ¿Verdad? O otras secciones o categorías, pero, si ustedes están en, si estamos en la transformación digital, sin precedentes, algo que tiene la transformación digital, es que, te cambia, ¿Verdad? Cada momento cambia, incluso, a mí me decía, ¿Por qué usted, ¿Verdad? Es bastante efectivo sus capacitaciones, sus asesorías, y yo le digo, es sencillo, yo creo mis propios procesos, mis propios métodos, si me dicen, créeme una estrategia para aumentar las ventas, ok, entonces, yo le digo, vaya, te tengo el plan A, el plan B y el plan C, ¿Cuál querés? Entonces, ¿Qué es lo que hago yo? Es esto, ¿Sí? Sistematizar variables de marketing, de tecnología, de esto, lo otro, entonces, cualquiera me puede decir, no, eso no sirve, no, pero, o sea, para usted, es una opinión, le digo, yo le voy a dar un argumento, o sea, yo tengo clientes que, han pagado por estos procesos, y como les digo, incluso, hice, para los que, algunos ya, algunos emprendedores, ¿Verdad? Que, que conocen, ¿Verdad? San Salvador, la alcaldía de San Salvador, ¿Verdad? La administración anterior, yo planifique todo el concurso de San Salvador Emprende, ¿Verdad? Con la alcaldía, con la gerencia de desarrollo local, y también con algunas organizaciones, emprendedores, con el apoyo de, de USAID, etcétera, y les digo, ¿Qué es lo que hicimos? Los emprendedores ganaron un premio de capital semilla, de más de, de 5 mil dólares, y les digo, ¿Qué es lo que hice yo? ¿Verdad? Hacer un modelo de análisis similar, ¿Verdad? Donde vimos su marketing, su estrategia de costos, rentabilidad, sostenibilidad, escalabilidad, etcétera, entonces, a esto me refiero, ¿Sí? Que con resultados, nuestros resultados van a hablar por sí solos, y como les digo, ¿Verdad? Ustedes, tienen esa capacidad, ¿Verdad? ¿Sí? Entonces, acá, por ejemplo, en el presupuesto, vamos a ponerle que gana, eh, 400 dólares, ¿Verdad? Aproximado, a lo que gana una secretaria, ¿Verdad? Acá vamos a agregar otra variable, ¿Verdad? Eh, que es la variable de empleo, ¿Verdad? Acá, vamos a ver, empleos, ¿Qué tipo de empleos tiene? ¿Verdad? Puede ser, secretaria, o puede ser asistente, ¿Verdad? Un ejemplo, ¿Sí? Entonces, Ella es mamá también. Sí, lo puede colocar, ¿Verdad? Pero como le digo, ¿Verdad? Hay dos tipos, quizás dos tipos de buyer persona, ¿Verdad? Uno que es para una persona en específico, pero dentro de esa persona, ¿Verdad? Pueden, o sea, Diana es como el avatar, o como ese personaje general, pero pueden agregar como otras, un análisis individual, y pueden hacer un análisis grupal, con todas las variables. Y después dicen, por ejemplo, Sofía, ¿Qué decisión podrías tomar para hacer una campaña, ya sea en redes sociales? Vos que ya has hecho esos tipos de contratos, ¿Verdad? ¿Qué recomendarías vos con este buyer persona, ¿Verdad? ¿Verdad? Pozos ahí, ¿Verdad? La estrella, ¿Verdad? Del equipo, ajá, te escuchamos. La estrella del equipo, me pone en presión, Lick. No, es que, es que la idea es que, mira, o sea, yo ya te di tu foto de perfil, yo ya sé que estuviste ahí, ¿Verdad? Haciendo tus prácticas, pero te tomaste la foto, pero eso da de entender que andas en algo, ya lo percibí, pero ajá, te escuchamos. Vaya, pero una estrategia para venderle, ¿Qué a Diana Lee? Le vas a vender un producto relacionado a belleza, ¿Verdad? Ahorita, como, como te digo, ahorita este es un simulacro que estamos haciendo, una simulación de mercadeo, o de marketing digital, para que los compañeros entiendan el por qué, el para qué, el con qué, el cómo, ¿Sí? Entonces, ¿Qué vas a hacer vos? Vas a hacer una campaña para venderle productos cosméticos, ¿Sí? Entonces, ya sabes que tiene entre 23 a 35 años, ya sabes que gana 400 dólares aproximados, se conecta en celular, computadora y televisión, ¿Verdad? Para ver ahí YouTube, ¿Verdad? Canales de comunicación, entonces, ya sabes que le gusta ir a la playa, ¿Verdad? Allá por la unión, ¿Verdad? Le gusta ir a solearse allá, ¿Verdad? Las playas, ya sabes que tiene pisto, ¿Verdad? Los 15 de cada mes, los 31, los fines de semana, y le gusta divertirse, salir de excursión, ir a la playa, ¿Sí? Entonces, vos como publicista, o como asesora de marketing, ¿Qué, o sea, cómo harías la estrategia de publicidad, para venderle tu producto de cosméticos? Bueno, ya que tiene un presupuesto de 400 dólares mensuales, y le gusta salir, divertirse, e ir a la playa, y le voy a vender un maquillaje, quizás me enfocaría como en el skin care, a precios accesibles, en el sentido de venderle bloqueadores solares, que cada 15 días, o cada 15 o 30 de mes, van a estar en promoción, con tanto descuento, esos protectores solares. Ok, vaya, entonces, ya definiste, ¿Verdad? Que, que va a ser el tipo de producto, entonces, ahora definirme, ¿Verdad? Ahorita estamos haciendo una simulación de mercadeo, decime, ¿Cómo, eh, el precio, ¿Verdad? Vas a tener un precio módico, vas a tener un precio, no sé, de equilibrio de mercado, así como dice la ley de oferta, y demanda de Adam Schmidt, entonces, decime, ¿Cómo vas a parametrizar, o vas a considerar el precio, según el presupuesto que tiene ella? Quizás, pondría, bueno, realmente desconozco esos, esos parámetros, que usted me acaba de mencionarle, esas teorías, pero quizás pondría, como unas tres opciones de precios. Ok, excelente, vaya, Rodrigo, ahora dame un argumento complementario, para, que, los compañeros, ¿Verdad? Vayan ahí, ¿Verdad? Situándose en la situación, así que, te escuchamos, ¿Verdad? ¿Tenés? Sí, yo creo, bueno, yo creo que, todo lo que dijo mi compañera, está súper bien, pero le agregaría, nada más, eh, lo de promociones, ¿Verdad? Igual como ella, no solo hace lo de la playa, también hace lo de eventos, también me iría por esa parte, ¿Verdad? Para que ella tuviera las dos opciones, y lo que le saliera más cómodo, para su, pues en este caso, su salario, que son cuatrocientos dólares, en su presupuesto, ¿Verdad? Entonces, yo le ofrecería las dos, la, la de, voy a ir a, a la discoteca, qué sé yo, o vamos a la playa, el fin de semana, entonces, yo le pondría las opciones, y, y me fuera con eso, y promociones, ¿Verdad? Ok, excelente, vaya, ahora, Stephanie, Arias, ¿Te encuentras por ahí? Sí, aquí estoy, vaya, decime vos, como señorita, decime, cuántas campañas de contenido, pudieras planificar, ¿Sí? Como les digo a estos, yo le llamo a esto, ¿Verdad? En ingeniería, simulaciones de mercado, antes de que vos te tires, ¿Verdad? Al agua, ¿Verdad? ¿Sí? Tenemos que simular, escenarios posibles, ¿Verdad? Incluso, hay una serie que se llama, Scorpion, y ellos miran escenario, ¿Verdad? En Netflix, o en YouTube, la pueden ver, ¿Verdad? Dicen, si hacemos esto, vamos a tener un resultado, esto, si hacemos esto, escenario, ¿Sí? Y eso se le llama en filosofía dialéctica, o la tesis, la antítesis y la síntesis, pero, ajá, contame. Bien, en el caso de que estamos hablando de productos de belleza, en este caso, digo, la compañera Skincare, para publicidad, para darle promoción, y que llegue a esta persona que utiliza el celular, la computadora, pues, hacer anuncios, tal vez por medio de sus compañeras de trabajo, en las redes sociales, entre semana, prácticamente, digamos, a la hora de que esos anuncios puedan aparecerle a la hora del almuerzo, que es donde más que todo se conectan, en la noche, y los fines de semana, este, pues, igual, ¿Verdad? En el transcurso del día, donde ella pueda ver, ¿Verdad? Cosas que sean accesibles a ella, ¿Verdad? Si estamos hablando de ir a la playa, pues, lo que decía la compañera, un bloqueador solar, un buen bloqueador solar, referirnos a, este, cuánto tiene de, o sea, que si nos va a proteger bien, y, no sé, este, los eventos que decía el compañero, ¿Verdad? Eventos que sean accesibles, tal vez en grupos, si hablamos de una persona social, que si entran, o sea, si vienes acompañado a tantas personas, que hacemos un descuento, cosas que llamen la atención, ¿Verdad? Ok. Ahora compañera, Jocelyn, se me olvida tu otro apellido, ¿Verdad? La otra compañera, ¿Estás por ahí? Sí, claro que sí, dígame. Vaya, decime, ¿Qué harías vos, en este caso? Si, este cliente, ¿Verdad? O este buyer persona, ¿Verdad? O este conjunto de, le vamos a llamar dianas, a todas esas personas, que están entre los 23, y 35 años, ¿Verdad? Entonces, podría ser un buyer persona, colectivo. Entonces, decime, ¿Cómo vos, tomarías la decisión? ¿Cuánto presupuesto, le podrías invertir a la campaña? ¿Y por qué? Dos razones, o dos motivos. Según estas variables, que estás observando, o estos elementos, factores, o parámetros, así como dijo la otra compañera. Adelante. Ok. Primeramente, me diría, para definir el presupuesto, ¿En cuántos días, quiero que esta campaña, esté en las redes sociales? En este caso, sé que, si una campaña, está por cinco días, no va a reventar, por completo, porque apenas, y le va a comenzar a llegar, al público, que yo quiero que llegue. Yo la pondría, por 15 días, poniéndole dos dólares, diario, que alcanzaría, por lo menos, a cerca de las 500, o un poquito más, de personas, y sé que va a tener los efectos, que yo estoy buscando, en este caso, que le llegue a estas dianas, que van a la playa, que tienen eventos, y que al mismo tiempo, quieren cuidarse, y lucir su piel radiante. Ok. Excelente argumento. Ahora vamos a hacer, como un feedback. Vaya, compañera Sofía, ¿qué aprendiste con este pequeño ejercicio? ¿Verdad? Bueno, pienso, Lee, que es bastante importante, sacar todas las variables, de un buyer persona, para así tener idea, de qué tipo de campañas hacer, o lo que le puede interesar, a nuestro cliente. Los productos, que puede adquirir, por su tipo de trabajo, los precios, que le pueden interesar, eso es lo que yo, rescato de este punto. Ok. Excelente, compañero, Rodrigo, ¿qué consideras que fue el aprendizaje, verdad? Con el ejercicio, ¿verdad? La idea es que pensáramos, que desafiáramos ese, ese pensamiento, ¿verdad? Básico que tenemos, y como les digo, ¿verdad? De ustedes depende, ¿verdad? Seguir mejorando. Ajá, te escuchamos. Para mí, comenzando desde que, varias cabezas piensan mejor, vea, que trabajar en equipo, es súper más fácil, desde ahí, creo que, eso aprendí hoy, porque, tenemos diferentes ideas, y al final, eso nos ayuda, a hacer una mejor, un mejor trabajo, pues, entre todos. Ok. Segundo, creo que, que, que no todos, al final sabemos, o sea, no, no, no somos dueños de la verdad, vea, al final todos tenemos, diferentes puntos que tenemos que respetar, y creo que, que, que no lo sabemos todo, y que tenemos que aprender también, de los demás. Ok, sí, ser mente abierta a los cambios, y pues, como les digo, vea, cualquiera puede decir, ah, toma un, un buyer persona, que esté en Google, toma lo que dice, y se dice, no, solo esto existe, y yo les digo, yo he visto unos modelos de análisis, que ustedes, no se imaginan, con los compañeros de ingeniería, saben cuántas variables podemos combinar, con, con los modelos de información, podemos combinar, ochocientas, quinientas, y nosotros estamos limitados, no, es que son los cinco variables, el buyer persona, y no, ah, está prohibido eso, no, no está prohibido, de marketing digital, tenemos que agregar más variables, para entender mejor, el contexto, la realidad, el cliente, el avatar, o el buyer persona, eh, compañero Sandor, decime, cuál fue tu aprendizaje en esta sesión, escuchamos. Compañero Sandor, adelante. Ah, bueno, sí, este, lo que yo he logrado comprender es, entre más información tengamos, de, de nuestros clientes, que queramos abordar, pues, así se puede, ejecutar una, una mejor promoción, para ellos, ya sea a través, de compu, o lo que decían, los compañeros ahí, que, que según la, este, los días de pago que ellos tengan, ¿verdad? Eh, así se puede, abordar a, a una promoción, para los clientes, que se quiera. Ok. Bueno, eh, gracias por tu participación, que es muy importante, compañera Mili, adelante, 30 segundos, ¿cuál considera que fue el aprendizaje, que logramos, con ese pequeño ejercicio, ¿verdad? De pensamiento, y también el que hicimos al principio. Bueno, coincide lo que dijo, compañero, más cabezas, piensan mejor que una, pero seguimos siempre el mismo objetivo. Eh, de las cosas que me encantaron ahora, es que, eh, cuando formamos nuestro equipo, debemos estar enfocados, en la misma meta, no, no cualquier persona, no los productores, ¿verdad? para sacar una meta más real, tenemos que tener pensamientos en común, aunque sean diferentes aportes, de ideas. Ok, ok, sí, complementarnos unos con otros, ¿verdad? Así como, en los equipos, como le digo, en tecnología, algo que me gusta, yo trabajo a veces con equipos de 10 personas, de 5, y cada quien piensa diferente, lo que tenemos son puntos en común, criterios, y marketing también tiene criterios, argumentos, aunque todos pensemos diferente, pero podemos llegar a un resultado, ¿verdad? De mucha forma, eh, compañera Jocelyn, Vialta, decime, ¿cuál fue el aprendizaje del día de ahora? En 30 segundos. Buenas noches, el aprendizaje que yo me llevo, es que esto, recopilar todos estos datos, o esta información de nuestro cliente ideal, me ayuda a mí, a saber qué tipo de contenido voy a crear, y por qué medios lo voy a difundir. Ok, excelente, buenas, buenas palabras, ¿verdad? ¿verdad? Compañera Nancy, Lizeth, ¿cuál considera que fue el aprendizaje, o qué le gustó más, ¿verdad? De la sesión, o qué no le gustó también, ¿verdad? Bueno, a mí lo que me gustó es ver, eh, que organizarse, puede traer muchos más clientes, que llevar, o tal vez no poder, eh, publicar promociones adecuadas, a un grupo de personas. Ok, bueno, entonces, si ustedes miran, pues, o si ustedes practicaron, ¿verdad? El ejercicio, ¿verdad? Lo pueden hacer, ahí les mandé la pizarra que yo ocupo para dar clases, ¿verdad? Con ingeniería, y también, eh, quiero que los que no pueden usar, ¿verdad? Las herramientas digitales, pueden hacerlo en el cuaderno, ¿sí? Entonces, esa es la invitación, ¿verdad? Que ustedes estén súper pendientes, estén siempre practicando, y la idea es que, miren esto como una oportunidad, ¿sí? Publicidad, marketing, negocios, emprendimiento, es un 50%, quizás, planificar, y otro 50% experimentar, o llevarlo a la práctica. Muchos de los conocimientos que ustedes van a realizar, en este curso, son teóricos y prácticos, ¿sí? Entonces, y les hago la atenta invitación, para que igual, siempre estén activos, tengan la disciplina, tengan la perseverancia, hagan también los ejercicios, ¿verdad? En la plataforma, ya que el día jueves, ¿verdad? Como equipo de inglés corporativo, siempre, siempre estamos revisando, para que se cumplan esos indicadores, ¿verdad? ¿Sí? Así que, esto es todo por hoy, y así que, nos vemos el día de mañana, con otra interesante clase, van a haber más sorpresas, ¿verdad? Va a haber otra dinámica distinta, otro reto que vamos a implementar, ya que ustedes son inteligentes, y tienen esa capacidad, así que, ya cuando finalicen el curso, ya hasta pueden hacer una tesis universitaria, ¿sí? Con los argumentos, y les hablo en serio, ya pueden hacer una tesis, ¿sí? De cómo aumentar las ventas, cómo hacer esos canales de adquisición, cómo diversificar, cómo hacer metodologías complementarias, al marketing digital, así que, nos vemos el día de mañana, y que descansen, y que tengan una bonita noche, y muchas bendiciones, nos vemos, hasta la próxima. Gracias, nos vemos, muchas gracias por la clase. Muchas gracias.